Hola, bienvenidos al sorteo 6148 para hoy miércoles 4 de mayo, nos acompañan, estamos en Cafeterito Noche, nos acompañan los delegados que lo supervisan de apostar y lotería del Risaralda, en funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos, apostar, su suerte y facilísimo, raspa y gana muchos premios, son más de 34 mil millones en premios, apostar, su suerte y facilísimo, aquí está el resultado para Cafeterito Noche, el número ganador es el 9584, el resultado lo verificamos juntos, ganador el número 9584, 9584, número ganador, delegado, confirmenos si esto es correcto. El resultado es correcto. Gracias a todos, felicidades, hoy queremos saludar a todos los apostadores fieles de Cafeterito Día y Noche, felicidades, nos vemos en un próximo sorteo.